TÍTULO PRELIMINAR Artículo 1 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.